Si te gustan los perros, no te puedes perder nuestro top 8 de los perros más raros del mundo. Número 8. Perro Crestado Chino. Es una raza original de China. Es un perro pequeño que pesa entre 5 y 7 kilogramos. De esta raza existen dos variantes, una con pelo y otra sin pelo. Su nombre de Crestado hace referencia a la singular cresta de pelo que lleva en la cabeza. Esta raza de perro es muy amigable y bastante cariñosa. Excelente compañero y bastante exótico. Número 7. Mastín Napolitano. Es una raza canina descendiente del antiguo moloso romano. Son perros guardianes y con una resistencia magnífica. Si se les educa desde temprana edad, llegan a ser muy dóciles y bastante cariñosos. Son de color gris azulado o negro. Llegan a pesar hasta 70 kilogramos. Se pueden volver agresivos si no visitas a las peleas. Número 6. Terrier Bedlington. El Bedlington Terrier es una raza de perro poco común y que pocas veces se puede ver. Esta raza tiene su origen en el pueblo inglés de Bedlington, con un bastante parecido a una ovejita. Este perro es el soñado por mucha gente gracias a su ternura y temperamento. Llega a pesar de 8 a 10 kilogramos. Si tú quieres tener un compañero energético, cariñoso e inteligente, esta es tu mejor opción. Número 5. El Lyochen. Lyochen apareció en algunos cuadros del siglo XVI. Es más conocido como Pequeño Perro León. Es una raza muy amigable, alegre, inteligente, juguetona y muy buena mascota. Sobre todo, muy cariñoso con los niños. Número 4. Puli. Es una raza de perro originaria de Hungría, también llamado Pulik o Hungarian Puli. El cual se ha usado para guardar rebaños de ovejas, así como perro policía. Los colores más comunes de esta raza son el negro, blanco y gris. Su pelaje es bastante denso y ondulado. Son perros muy inteligentes y bastante cariñosos. Y sobre todo, se llevan bien con los niños. Número 3. Shol Squintley. Es una raza canina prácticamente sin pelo, con promedio de vida entre 12 y 14 años. Llegan a pesar entre los 4 a 20 kilogramos. Su piel desnuda los hace muy vulnerables a las lesiones. Por eso se recomienda bastante cuidado. Su popularidad no es muy alta. Por su falta de pelo, no es agradable para algunas personas. Pero para otras, y muy especialmente entre los criadores de Xolos, cae ejemplar es muy preciado y valioso. Debido también a su inmenso valor histórico, cultural y biológico. Y a su relativa escasez en comparación con otras razas. Y por si no lo sabías, en 2016 el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró el perro Sholos Squintley como patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México. Número 2. Mastin tibetano. Esta es una antigua raza de pastores nómadas del Himalaya y un guardián tradicional de los monasterios tibetanos. Se ha rodeado de gran misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad. El mastin tibetano o dogo tibetano es enorme. Pesa entre los 45 y 73 kilogramos. Es de noble porte. Es muy conocido por su expresión solemne y amable. Su pelaje tiene una impresionante capa doble. Su carácter es reservado, vigilante e independiente. Número 1. Bergamasco o perro pastor bérgamo. Su pelaje rastafari se forma de manera natural y es lo que más llama la atención de este perro proveniente de los Alpes italianos. El bergamasco era criado para hacer labores de guarda en los Alpes cercanos a Bérgamo. ¿Cuál de todos estos perros elegirías tú? O si crees que hace falta alguno que debería estar en este video, déjalo en la caja de comentarios. Y no se te olvide etiquetar o compartir este video con tus amigos fans de los caninos. Gracias por ver el video.